Música Que chimba huevo, la que ponen en todos los proms huevo Si, si, si Hay una luz Pero que fue lo más difícil de hacerlo O no, fue nada difícil No, resistir, resistirle y tener el mismo ritmo a todos Porque obviamente Me estaba, me estaba, la estaba dando Toda la estaba sudando con un man ahí en plan Cuando ya al tercero yo Uy, espérate marica Me canso, me canso Entonces ya me tocaba hacerme una posición que realmente Pues yo estuviera como Quieta, no haciéndome mucho esfuerzo No, no, ni, no Y que el esfuerzo lo hicieran ellos, claro, si, si, porque te cansa Y ellos son más Para mí lo más difícil Pero fue grabado, ¿no? O sea, fue para una porno Pero lo hice con cinco, ¿no? Pero para mí lo más difícil era Va a sonar feo Dilo, dilo Era estar con un negro Que lo tiene grande Que a mí me encantan más los negros Y pasar a un blanco Que no lo tenía tan grande Que era Claro Entonces era pues que mi vagina Ahí vacío Claro, ahí vacío Sí, eso era re incómodo ¿Tentra aire? Sí Sí, sí Pero es que tú también Pudiste haberlos puesto en orden de estatura también No, en orden alfabético No, porque en el porno es diferente Porque ya hay una escaleta Ya hay una escaleta en el porno Entonces, ajá, tocaba Pero el director también debió haber sabido eso No, porque igual ya tiene que estar igual de excitada Como ya es con cualquiera Pero para mí eso fue lo más malo Porque sea como sea Aquí Para que veas te va a mostrar Sí, ya está fea Ya hay otra fea Perdón No, no es un momento, patito Patito Yo creo que lo más rico de esa experiencia Fue que vino con premio y todo Esa noche también le hice peguin a un chico ¿Le hiciste qué? Le hiciste peguin ¡Qué genial! Peguin es ¿Sabes qué? Peguin es que entra en ti Yo, una mujer Ah, que la chica penetra al man Sí, se pone un arnés y tengo Sí, como en Deadpool Tengo ¿Qué? Es eso ¿En Deadpool hacen eso? Sí, es eso En el feliz día de la mujer Feliz día internacional de la mujer La nena se pone un arnés y tome Ah Sí Sí, así Marica, soy otaku Bueno, esa yo Yo le hice así, perdón Pero sí, creo que son Yo tengo una pregunta, profe Yo tengo una pregunta Sus familias Porque si tienen una relación tan larga, ¿cierto? Conocen la pareja Van a los navidades, diciembre ¿Conocen que tienen este tipo de relación? Sí A la verga, huevón Uf Sí, eso es más Que novenas tan rara Mira que es curioso Porque dentro del swinger Si te das cuenta Algún día que entres a Twitter Con el hashtag swinger La mayoría de parejas No muestran su cara O sea, esto lo usan como una doble vida Como para un disfrute de un fin de semana ¿Sí? Y pues obviamente porque también Como es tan tabú el tema No quieren ser criticados Por ser con sus profesiones Por ejemplo, hay abogados Hay maestros Claro, es que tiene que haber de todo Marica Entonces, hay gente muy metida en el tema Pero tratan como de tenerlo Como una doble vida Por temas morales ¿Quién sabe? Sí Entonces, en mi casa Yo, orgullosamente Pues mi mamá Si alguna vez me dijo Como Venga y usted ¿Qué se la pasa? Caca, ratico Como yo me fui de la casa A los 18 años Pues yo literal Empecé a hacer mi vida Y mi mamá me veía Todo el tiempo en fiestas Me veía todo el tiempo con gente Y me decía Pero venga usted Como así de la noche a la mañana Siendo una niña deprimente Del colegio Que le hacían bullying Porque así era Por ser otaku también Como de la noche a la mañana Usted ya es sociable Y sabe hablar Porque yo antes Tartamudeado O sea, yo tenía un nivel De baja autoestima Y una depresión Yo sufrí mucho En el colegio Y cuando entré en esto Pues realmente Nació una nueva Loli Aquí El pseudónimo Entonces Realmente esto Me ayudó mucho Fluir como persona Y tener una libertad Y una seguridad Por el medio sexual O sea Es parte de todos Es un poder O sea, si tú Que nos escuchas Sufres de bullying Si tartamudeas Entra Al mundo swing De pronto te falta Un gangbang Para dejar de tartamudear Te falta un gangbang Te tenemos un contact Tartamudez Que conoces Solo seis manes Solo seis Solo seis O no, simplemente No sé Es que yo creo que Hay muchas chicas Que se reprimen muchísimo Y se vuelven como O sea, yo Era muy morronga Yo Ay, es que los chicos Me Solamente me buscan Por sexo Pero realmente En últimas es lo que A mí me gusta también Entonces Uf Si, tú también lo querías Pero también quería Algo emocional O sea, es que los chinos De mi época Eran unos chinos De mi barrio Entonces Eran muy malos Porque me trataban Como de Ay, eres tan lindo Pero realmente Era para cogerme Y decir Ay, me comí la rarita Del salón Entonces Eh... Se suspiró De un recuerdo Lo malo de ser En un colegio masculino Es que nadie decía Ay, me voy a culer al rarito Que eras tú Tú eras el rarito Obvio No, y es que en serio Era muy fuerte ese tema Y yo por eso Fui como muy acohibida Y como muy ensimismada Y mi mamá A ver eso Fue como Como usted ¿Quién es? ¿Usted? ¿Sí? ¿Cómo reaccionó ella? Pero yo tengo otra pregunta Momento, momento Pero espérate La respuesta Y yo quería saber Sobre los celos Ese día del gangbang Y todo eso Que todos están en el aire Pero es que Marí que Está muy complicado No tener preguntas Entonces Bueno Prácticamente mi familia Se enteró Yo les dije como Es preferible esto A que A que Yo tenga que engañar A mi pareja O que él me tenga que engañar A mí Por el simple hecho De decir que solamente Se le antoje algo Por un ratico Y tener que pasar Por ese proceso Entonces Les empecé como A embolatar el tema Y ellos como Bueno, usted verá Qué hace Usted verá Sí, pero pues Yo no estoy de acuerdo Con eso Eso es pecado Pero tampoco es como Que llegues No es que llegues A Navidad Con tus dos novios No, y no tengo dos novios Yo no podría No podría Además que el tema Singer no es como Todo el tiempo Si no es como Un fin de semana Es como ir a cine Sí, es algo eventual Es algo Yo cuando voy a cine Como Mavispira No, Chimbo Pero Pero Porque tienes que ir A ver otras películas Ah, ya Es que hay cines Con Chimbo incluido Ya, pues En Pusicat En Pusicat Es un cinema erótico Que está en el centro Es el último que queda ¿Tú has ido? Es el último No, nunca he ido Pues conozco dónde está Porque igual se ve Pero no ha sido Pero no, ¿pa' qué, güey? Me asco pensar en las sillas Es asqueroso No, Bachel No sé, o sea, como que No, es lindo Pero Pues la vez que yo fui La se vea horrible O sea, todo es muy oscuro Yo prendí la linterna Y me salí Sí Sí No, debemos en eso Lo de los celos Entonces, tu pareja celos tal ¿Qué pasó En tema de celos ese día? A él le pareció muy chocante Pero, obviamente Yo, de hecho Mi pareja es muy No interactúa mucho Y mucho menos Cuando él dijo Yo no creo que vaya a funcionar ese día Porque hay mucha testosterona Hay mucha competencia Sí, claro Entonces, él me decía No, yo creo que voy a mirar nomás Y voy a grabar Porque, pues, no O sea, yo no creo que me le vaya A medir a eso Eso me da miedo a mí también De estar en una experiencia de esas Y es como, bueno, uno editó Y fue a la competencia Y después el otro man ahí Todo enérgico Y uno Intimidado Pero, ¿por qué no pensar En que tu pareja La está pasando rico Las caras de tu pareja Sí, no, claro ¿Cómo reacciona? Hay una cosa Hay una cosa complicada Digamos, Aira Y yo creo que muchos hombres Entenderán Pues de macho traumado Uno no puede evitar Ver otros chimpos Y pensar ¿Por qué Dios? Claro, no Sí, no Y pues el machismo Que nos toca a nosotros Es ese Que uno tiene que estar Siempre dispuesto Y tiene que rendir Como una máquina Diez polvos seguidos O sea, unas cosas Todas imposibles Es posible No importa casi el tamaño O sea, yo Yo por experiencia Digo que a veces no El tamaño no importa O sea, créeme He visto la verga No, pues no tanto por el tamaño Pero igual es algo que intimida O sea, lo que hoy es como que Para uno es un hombre chocante Pero siempre va a existir La comparación Sin necesidad de que el otro man Sea un súper dotado El simple hecho De que el otro man Este todo firme Y uno no Entonces ya Es un trauma Y te va a comenzar a pesar Mentalmente Tú vas a decir Pero, marica ¿Qué pasa? Sí, total Lo que te decía tu chico ese día Hay mucha presión mental Claro Por toda esa testosterona Él decía Más allá de eso es porque Digamos Energías Él es muy íntimo A la hora De coger Sí, es como No es como que hay un revuelto acá Y Ay, ya me voy a pegar A tirarse ahí Guau Él no lo más Clavado O sea Puede ser la vieja más buena Y solo puede estar Pero a él no se le va a parar Porque no se siente cómodo A eso se refería Que no iba a poder funcionar Porque se iba a sentir presionado Ajá Entonces más allá De la testosterona A nivel Porque yo Mi pareja la conozco bastante Y es una persona Que se ama muchísimo A sí misma Y sí A veces él dice como Uy, ese man me borró Pero En últimas Es como que lo pasa A un segundo grado Porque Los servidores los usan Jugando a básquet Bueno, culiando Puta, es una vida Es un juego No, man Que esto está muy cariño Pero en fin La cuestión es que Mi pareja Te dijo Yo solamente voy a ver No voy a interactuar Pero Nomás cuando me vio Que me estaban sometiendo Y que me la estaba pasando Una chimba Ese hombre yo no sé Cómo se le paró O sea, yo no sé Porque, como te digo A él no se le suele parar En este tipo de situaciones Claro Pero verte así Pues obvio Qué excitación Obvio Yo estaba Toda enferma Y con las manos ocupadas Pues obviamente Para él era como Venga Aquí entro yo Porque es mía Yo también Claro, obvio Marcó territorio Y eso hace que Ahí es donde Él transforma los celos Pero entonces Esa es otra pregunta Interesante Digamos En una experiencia Esas de Gangbang Tu novio tiene Privilegios Se le dice Obvio 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 Bueno, pero eso es bueno Eso es bueno Sí, obvio Es más, él es una camiseta Que lo identifica como novio Y quiere decir novio Con una escarapela Disculpe, caballero Usted me permite Es que El único con escarapela En la orgía Yo quisiera hacer Una última pregunta Porque ya vamos larguitos Y ya Sí, sí, sí Quiero hacer una última pregunta Y es ¿Alguna vez ha existido Una mala experiencia? Porque hemos hablado Solo de cosas maravillosas Que me han cambiado Pero tiene que haber Experiencias malas ¿Quieres que vuelva a extender Cómo lo dicen en mi cara? ¿Qué? Cuéntala, pero más cortica Es que En el segundo encuentro Supuestamente Es que nosotros Nos hicimos muy conocidos En Twitter Entonces Supuestamente Una pareja De Medellín Se viaja acá Por nosotros No, es que Ay, ya Qué pena decirles que no Claro Sí, ya se pegaron El viaje hasta acá Trajeron arepas Las más insipidas Trajeron arepas Así como no Los invitamos a nuestro hotel Estamos acospedados Saquen Chepinero Cuando lleguen En Chepinero En Los Rosales No me acuerdo dónde Pero que se viajaron Por nosotros Y ni modo Porque pues A mí cuando Para cuando ellos llegaron A mí me llegó la regla Ah, bueno Real Y yo dije No, pero es que Yo para estar así Qué pena No Diles que no A mí yo no Pero es que ya están acá Y yo Y trajeron arepas ¿Cómo les vamos a decir qué? Una quesuda y otra insipida Y yo le dije ¿Cómo no? Pues parece que inviten A otro parís O sea, pues tampoco Somos tan especiales Y sí, somos especiales Pero Terminamos yendo Y dijimos Vamos a ver qué pasa O sea, diles que vamos Pero sin ningún A conocerse Sin ningún tipo de intención Más allá de Vamos a ver películas Vamos a Netflix Sí, algo así Sí, es así Pero es que siempre es así Siempre es como Vamos a ver qué pasa Sí, todo igual Entonces Realmente Cuando llegamos Ya el ambiente estaba Como medio denso Por parte del man Sí, el man estaba Como Yo no sé si era Marico ¿Quién sabe? Y Y es que ¡Ah! Mierda Resultó que yo no estuve Bien con ellos El man estuvo conmigo Pero pues también Como que el El tampón No me funcionó Me sentía súper incómoda Estuve un rato Con la chica Y como besos Manoseo Y todo eso Y resulta que El man incentivó Más a que Mi pareja Estuviera con ella Y ellos Estuvieran en un trío Mientras yo miraba Y yo decía No, yo quiero interactuar O sea Qué verga Además que yo estaba Empezando Era mi segundo encuentro La dejaron por fuera Me tomé mal Mal, súper mal Obvio Entonces Yo ya estaba emputada Y no fue como tres horas Marica O sea Llegamos a las diez Y nos fuimos a las seis De la mañana De ese apartamento Y yo Una jornada laboral completa Lo hicieron todos Un turno Uno puede hacer muchas cosas Obvio Así jugando ya parquero No, no creas No A largo el tiempo La mayoría Encuentros Cuando se hacen en casas Son encuentros largos Son encuentros Que ya llegan hasta el otro día Sí, total Nos vamos de amanecida No hay quickly En el mundo swinger Y literal ahí Arrunches Pero arrunches en pareja O sea Yo me acuesto con mi pareja Y tú te acuestas En la misma cama Con tu pareja Entonces No es aparte Para agarrar el segundo O sea Pailas El swinger No se puede decir Eres pobre huevo Porque en tu cama chiquitica No caben los No caben los No, en sencilla no Entonces Pues nada Yo Emputada Él no quiso coger conmigo Porque me empezó a decir No, pero es que De pronto manchamos algo Y yo Ah, me estás negando Ahora el polvo O sea Yo los miré Toda la hijueputa noche Y ahora me lo vas a negar A mí No, parce Entonces Súper mal Súper rabona Y al otro día Pues nada Fuimos a la casa Toda la cosa Él me dijo Voy a traer una picada Mando a lavar el carro Una amiga toda gomela Que tenía Bueno Estamos mal Fuimos Almorzamos Y me dijo Voy a mandar a lavar el carro Ya vuelvo Marica ya vuelvo El mal no volvió Y yo le dije Venga y usted Ay amor Qué pena Me quedé dormido Y yo vivía como A unas cinco cuadras De la casa de él Y yo dije Qué pasa Me dijo No, es que me quedé dormido Si mamá Pues no dormí toda la noche ¿Qué piensas? Y yo Ok Pero porque no me contestaba Yo porque estaba dormido Y yo bueno Ah bueno Llego a tu casa Vienes ¿Qué haces? No, ya me voy a ir a dormir Mañana nos vemos Y yo Pero marica te acabas De levantar O sea, duermes Toda la puta tarde Y ahora me Entonces yo Les recuerdo Era en esa época Muy tóxica Muy celosa Y yo no estaba Procesando muy bien esto Entonces Pues resulta que Una semana después Él se pone a hablar Con una vieja X En Telegram Y le cuenta La maravillosa experiencia De que pues Hizo un trío conmigo Pues bueno Un trío con la pareja Que habíamos encontrado Y tuviste Y que tras el hecho Lo llamaron Y le dijeron Pero ven No te llegas a tu novia Muy mal Ven tu sol Sí, eso está muy mal Muy mal Y además Swinger Es una vaina que Rompe todas las reglas Con todas las parejas Que tienen el frente Sobre todo cuando te mintió Porque digamos que si Él te dice Mira, me llamaron Y tal Yo quiero ir Sí, claro Bueno, ya tú verás ¿Qué haces con tus celos? Pero si te miente Ya es más serio No, súper mal Mal Entonces Ahí fue cuando yo le dije Como parce Si usted se está sacando Se está sacando provecho a esto Te equivocaste conmigo Yo ya no vuelvo a esto Y ya pues Como que Él empezó a cambiar En ese término Ya nos empezamos a comunicar Mucho más Y ya Entonces Superaron la Sí Y ya fue como Un poco más fácil Empezar a comunicarnos Porque Todo fue como Por el tema de la emoción De experimentar Y es que A nosotros siempre nos llaman Y es por ti Porque yo cogí mucha Cogida en Twitter Pero pues él dijo No, es que yo acepté Eso porque me llamaron Fue a mí Entonces Se sintió halagado Que por primera vez lo buscaban No, pero muy lámpara No, sí O sea, sí Yo no sé un culo de esto Pero muy lámpara Yo solamente estoy indignado Yo no sé por qué Pero yo estoy indignado Y cómo fue tu historia O sea, tú lo intentaste hacer ¿Y qué pasó? No llegamos a experimentarlo realmente A ver si pasó como que Esta relación de pareja abierta Entonces yo me alcancé a ver Con una exnovia Y nos dimos besos Y estuvimos toda la noche juntos Todo bien Y a ella se le dio muy duro Pero ella ya tenía experiencia En relaciones abiertas Ok O sí, al menos Ya había vivido Ya había vivido esto Como que Yo esperaba que ella me guiara En esta situación Y cuando ella salió con esos celos Yo le dije como Ay, bueno, pues Pilotea tus celos Pilotea tus celos Obvio Porque ese fue el acuerdo también Claro Y ella alcanzó a estar también Con un chico Y una chica Hicieron un trío ¿Qué? Y ella Por ahí como que Alguna vez salió con un chico Pero no pasó nada Bueno Pero ella sí había sentido celos Ahí como un par de veces Y yo diciéndole como Bueno, tú Encárgate de tus celos Sí Sí, porque al final Si es una relación así Pues yo no tengo por qué lidiar Con ese tipo de cosas Pero pasó Y bueno Y ella como que sí salió ahí Con este chico Y con su novia una vez Y a mí me dieron unos celitos Pero bueno Tampoco fue tan grave Y con otro chico también Me dieron como unos celitos Pero lo piloteamos Pero ustedes no se contaban Es decir Salí con tal persona Y me hizo tal y tatata Y eso les excitaba No darnos detalles Ah, no se daban detalles Pero sí era un asunto de Ok De decir Mira, me gusta tal chico Vamos a salir Ok Sobre todo eso Como de no ocultarle al otro Sí, sí, sí Y hubo una noche En la que Sí, yo estaba haciendo un show Bueno, en fin Estuve ahí coqueteando Con una chica No pasó nada Me fui para la casa Y como nosotros vivimos lejos Pues entonces Nuestra relación es 80% Llamadas de WhatsApp Claro Muchísimas llamadas Y se convirtió En una costumbre En un hábito Que habláramos al final del día Para contarnos Cómo estuvo el día Y había sido un día Muy emocionante para mí Había tenido muchos retos Habían pasado muchas cosas Yo le quería contar Y llegué a contarle Y ella estaba con un chico Estaban ahí en un mood Súper Tín Una lucecita y morada Yo no sé qué Una lucecita y morada Yo sabía que habían estado Toda la tarde parchando Y ya era por la noche Y seguían juntos Entonces también Entendí la situación Uno ya sabe para dónde va esa vuelta No, de una Tan pronto me contestó Y yo vi la lucecita Yo supe ¿Sí? Y se me despertaron Unos celos tan y fue Tan insufribles Claro, me imagino Pobrecito Digamos como que Bueno, sí, chévere Y el man me cae bien Yo lo conozco Admiro lo que hace Es un bacán Y hablé con él un momento Y le dije Bueno, chévere Y bueno, párchense ustedes Entonces ellos quedaron En una situación de Ay, tan bonita su relación Tan bonito su novio Y tú por dentro Comidote en casa Y yo en casa Y yo sufriendo Intentando dormir Pero no podía Y con una tortura Y un sufrimiento No, fue una cosa tan horrible Ay, qué feo Que yo nunca había sentido Esos celos ¿Y le dijiste a ella? Yo siempre había tenido Relaciones normales Pues o monógamas Más que normales Monógamas Y nunca había padecido Unos celos así Entonces eso fue Demasiado intenso Y yo le dije No, marica Yo no puedo De hecho esa misma noche Como una hora después Yo le mandé un mensaje Así una epístola La biblia En el whatsapp Diciéndole cómo me estaba sintiendo Ella me llamó de una Me dijo Todo bien No te preocupes Ya me voy para la casa Yo no quiero que te sientas mal Como cuidándome mucho Ah, pero qué linda su parte De cuidar las emociones del otro Muy bonito Y después de eso Pues yo lo que le dije fue Mira, yo nunca había sufrido Unos celos de esta manera Si lo que tú sentiste Es algo similar a esto Yo no quiero que tú Lo vuelvas a sentir Yo no quiero volverme a sentir así Entonces decidimos No cerrar del todo la relación Pero buscar que pasen cosas Que estemos juntos ¿Sí o qué? Ok, ok No es tanto como que No puedas coquetear con alguien más Pero si algo va a llegar a pasar Entonces que estemos los tres ¿Sí? Ok Esa es la propuesta ¿Y qué tal les ha ido bien? Pues honestamente No ha vuelto a suceder nada Porque es que vivimos lejos Claro Y es muy difícil Coordinar los tiempos Y cada vez que ya viene Pues puede estar dos días O cuatro o cinco Y cada vez que yo voy también Y entonces Claro que complejo El periodo también lo cambia todo Porque si está ovulando Entonces vamos Está lo que sea Pero si está ya en un momento De sentirse como Claro Como bien consentida Entonces es otra cosa Sí, es cierto No, muy complicado Honestamente Lo que he sentido yo es que Al menos para las primeras experiencias Es súper difícil Hay que invertir mucha energía Cualquier cosa que salga mal Ya todo se va para el carajo Y no pasa nada Es cierto Entonces Si en este punto Estamos más en una situación Como de estar los dos bien Si de pronto algo pasa Después con alguien Pues bueno Pero en este momento Estamos como nosotros solitos Es importante que tengan Esa clase de reglas Por ejemplo Una de las reglas Que yo manejo con mi pareja Es eso De Es importante De que nosotros No repitamos Con las mismas personas O sea Digamos Nosotros Hemos tenido amigos Como por ejemplo Baco y ella Y muchos Del grupo que tú conoces Y hemos estado con ellos Pero Ya nos volvemos Tan parceros Que ya el tema sexual Pasó en segundo plano Ok Y eso hace que no hayan Como sentimientos Encontrados Con nuestros amigos Por un tema sexual Pero eso es respuesta Con los singles Yo Ay que rico La pasábamos Cuando volvemos a repetir Y yo Oye no que pena O sea como regla Yo no puedo volver a repetir Porque tú eres un hombre solo Yo tengo mi pareja Y tú Tú vas a coger algún apego Pero eso era Eso era A mi eso me parece muy difícil Respuesta a la pregunta Que tú estabas haciendo De cómo hacer Para no involucrar Los sentimientos En esos momentos Pues verse poquito A mi eso me parece muy difícil Ejemplo Si fue muy buen polvo Yo quiero repetir Y repetir 5 4 10 11 Pero para eso La regla de No se pueden volver a ver En un mes O en 3 meses Mal polvo Mal polvo Para que lo imiten más Claro Muy difícil No Si es que Digamos una o dos veces Que pase Pero que ya sean No Ay no Yo no podría No no puedo Pero claro Quizás tú lo manejes Quizás tú lo manejes Porque dices Yo no voy a tener novio No voy a tener Pero es que la otra persona Va a generar un apego Emocional contigo Porque coges rico Claro Sí Sí Cumples todas las expectativas Que busca ese hombre Entonces por eso Como regla Yo sí Ni él Ni yo Estamos más de una vez Con una persona Claro Yo siempre he estado En el mundo de swinger Sola Y es chistoso Porque pues puede interactuar Con varias parejas A la vez Soy el unicornio Así se les llama O sea no es single Sino unicornio Unicornio Soy el unicornio Porque son una fantasía Son tan pocas las chicas Solas en el swinger Que les llaman fantasía Que chistoso Claro Lo que más hay es hombres Sí Claro Ellas son fantasías Llenan fantasías De digamos Ay quiero tener un trío Con una chica Y está la nena Sola Sí Y es chévere Es muy rico Es muy chévere Pues muchachos No aprendimos mucho En el capítulo de hoy Esto no sería posible Si nuestros patrocinadores Two Sensations Y Body Action ¿Two Sensations? Quiero votarle a mi hermano Mira Los productos Rafa ¿Para qué crees que es esto? Ay Es que te esperas De que responda Esperas de que responda Para llamar el servicio Así No supongo que es para 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 poder tener sexo Mientras tienen el periodo ¿O qué será? Muy bien Sí Sí O para escupir una Pero ¿Por qué la colita? ¿Por qué la colita? Esto es lo que vibra ¿O no? ¿Esto vibra? ¿Esta cosita? Bueno Hace la simulación ¿Del qué vibra? Es ese juguete que vibra Ah Esto es para engañar Muy bien Esto es para engañar gente Bienvenido al lima Por eso dijo Loli Yo lo necesito Esto es para poder trabajar Le estamos haciendo Esa pregunta a todas las chicas ¿Esto es grande? ¿Es normal o es pequeño? Loli ¿Perdón? ¿Promedio? ¿Promedio? Tómala No Esto está grande Tómala Esto está grande Esto está grande Sí Está grande Promedio Bien Loli Te amo por eso Tenemos también Los lubricantes Ustedes son muy afortunadas Pero ese no es el promedio Promedio No seamos tan maricas Pues no Promedio de colombiano Pero sí Ese es lubricante De hecho los colombianos Estamos muy bien En el ranking mundial Déjame decirte ¿Ah sí? ¿En qué puesto están? No sé Como de cuartos Quintos ¿Quién? Busca eso en internet Por favor Busca por ahí Corroba esa información También hay Lubricante de cum Lubricante Momento ¿Este qué es? Lubricante íntimo Sí Cum Cum Simula la eyaculación femenina Sí Pónselo a Loli Esto deberíamos estarlo diciendo aquí al aire Sí Revelando los secretos del oficio Pero esto no es como los magos mostrando sus trucos No porque un usuario que consume eso no va a ver esto Sí, ese no lo ven Y Ay, Pigi, este es todo tierno Ven yo Ay, qué cosita ¿Eso para dónde voy? Para el culito Palabra de amor Es el septum Sí, son fe Es el septum Ah, pero esto va adelante O esto va más Este va en el culito ¿Y esto dónde va? ¿Atrás? Atrás Pues sí, afuera Ponte en cuatro y te muestro Claro, ¿así? Ponte en cuatro Porque yo me lo imagino más así Para que esto vibre Hazte así bien O sea, que lo frotes alto Que saque espuma Es que la cosa es esa Es para Sí Sí, se ve súper real Es increíble Los trucos Los trucos del oficio Sí No sabía Ese es súper chévere ¿Por qué no se ve tan blanco? Carlos, me regalas papel Para que se limpie la señorita ¿Y este otro es normal? Estamos en puesto 18 Están en puesto 18 Puesto 18 Entre 20 países Estamos mal Estamos re mal ¿Viste? No, bebé ¿Viste? Es que yo siempre escucho que De 20 Con ese Están los de Camboya Con 10 centímetros Camboya Eso ya es un verga Eso, güey No, sí Gigante, marica Eso, o sea, cagazo ¿Y el primero? Por allá del Congo Ecuador Ecuador Ecuador, no le creo Los ecuatorianos Con 17 17 Esto es Ecuador Eso es ecuatoriano Esto es Ecuador Esto es más de 17 incluso Esto es más de 17 Hacer una temporada Hacer una temporada Hacer una temporada Por allá Por Ecuador 18 18 Sí, ¿eh? Mira, claro Bueno Muchísimas gracias A todos ustedes A nuestros invitados A Rafita Rafa, por favor Dinos las redes sociales Para que te puedan seguir Pero no lo probó No, esto es para que se limpie tú Tenía que probar Yo le pongo acá A ver, ¿y qué hago con esto? Frótelo, frótelo padre Huele delicioso Huele a café Qué rico Sí, huele a deli Muy colombiano este producto 100% colombiano Genial Que nos patrocine Sello rojo Juan Valdés Sí Huele a deli Mucho café Sí Pero no sabe a café Por si acaso Pues pruébalo No No, no sabe Cómo tiene olor y no Oye, sí huele a resto café Mira, un resto de ganas de un tinto Un tintico Las ganas de un tinto No, pero espérate No te despidas No te despidas Yo sé que vamos largo Pero No te despidas Faltan pregunticas Ah, faltan las preguntas Se me ha olvidado las preguntas Bueno Manda las preguntas ¿Pau? Amplio Y largo No sé qué Hice el papel higiénico Literal Eso veo ¿Qué lo hiciste? No sé Después eres de estar al lado de una mujer swing Puede ser Desaparece el papel higiénico ¿Cogiste mi papel higiénico tal vez? Vamos a hacer penitencia No sé qué pasó Yo no juego Las huevas No, yo no juego No, no, no Tenemos una sección de preguntas Ok Entonces la vamos a hacer más dinero Dinámica, bueno Pero entonces Empiezas tú La idea es que respondan lo primero que se les venga a la cabeza ¿Listo? Sí No piensen la respuesta Entonces Ok Quiero que me digas esto Una vagina, una vulva Quiero que me digas las partes Muestra primero a la cámara Muestra primero a la cámara Quiero que me digas las partes Quien lo diga pues bien No tiene penitencia Quien lo diga mal Tiene penitencia ¿Listo? Pero estamos de acuerdo en que estoy en desventaja Dado que ella tiene una Obvio Obviamente Ella tiene una de estas ¿Entonces quieres que empiece ella? No, pues a ver A ver Voy a decir lo que yo medianamente sé Esto yo diría que es el clítoris Está aquí Este Tín Ajá Sí ¿Estamos bien? Sí ¿Es de ese color? Depende si es camboyana Depende de donde es Yo creo que por allá en Camboya Si son así como amarillitos Claro Y esto Todo esto es clítoris Todo esto ¿Es clítoris? Sí, sí, sí ¿Qué más es clítoris atrás? Hasta donde yo sé Casi todo por dentro Es un clítoris, marica Ajá Casi todo Eso afuera es la punta del iceberg Sí Yo diría que esta es la cosa de orinar La uretra ¿Cómo se llama? La uretra ¿Por qué está en trampo? Perdón Soy ñoño Lo se llama Muy bien Muy bien, la uretra Ajá La uretra Este entonces sería La vagina Muy bien Sí Muy bien El canal vaginal Ajá No sé qué son todos estos otros punticos No sé si esto lo tiene una vagina de verdad O es mugre que me pegaron aquí a esto A este títere Si tiene todos esos otros puntos Y son importantes Yo he perdido mucho tiempo en la vida, marica No tengo Nunca me habían dicho esos otros cuatro puntos ¿Qué rayos son? ¿Algo más que decir de eso? Le falta lo más obvio, weón Me parece que está un poquito grande Usualmente son más chiquitas ¿No más? Pues que los labios Ajá No sé No sé qué es esta lengua que pusieron aquí De donde salen acá en el jugo Listo, vamos con Loli ¿Pero falló en alguna o no? No, todas están Están bien, están bien Le faltó, pero está bien Le faltan los cuatro puntos Es que yo tampoco sé Los cuatro puntos cardinales Que son esos puntos Loli Explícanos Bueno, labios inferiores Los externos Ajá La vulva Creo que es esto No sé Es que está rara esa vagina Es que la mía es No sé, estaba chiquita Pero sí Sí, este tamaño no creo No Está muy abierta Tendrías que ser un búfalo Para que fuera este tamaño Ajá Ajá Sí, no sé Ya no hay cerveza ahí, Sebas Ya no hay nada que tomar ¿Qué dijiste? Bueno ¿Qué son esos cuatro puntos? Estas son Nadie sabe Las mañanitas Sebas, sigue a Sebas Estas son las mañanitas Sebas, Sebas, Sebas ¿Pidió esto ser maestro aire? ¿Este maestro fuego? Sí ¿Qué ruido maestro aire? Sí Y si uno mueve mucho Se vuelve maestro agua Eso sí Pues a ver, yo sé Entonces los labios Ay, conchono Los labios Ay, conchono A esto me gusta llamarlo La capota Ajá Porque es como Como un rapero Sí, el criterio es como un rapero Muy bien, sí Total Improvisando Capuchón La uretra Ajá Pues este sería el canal El Cervix Creo que se le dice también Sí Uy, mírame ese término Mira, súper científico Gracias, Grace Anatomy Y por detrás Esto ya parece Es un pollo, güey Llego al pavo Por detrás Esto no es nada Esto tiene que ser un músculo Tiene que ser un músculo El hijo de puta Este es el mismo clítoris Todo eso es el mismo clítoris Claro Nosotros tenemos tejido iréctil Así como el pene Entonces todo esto Se empieza a ereditar Y es cuando El clítoris sale De su capuchón Pan, pan Y se eredita Quiero saber ¿Qué son los puntos? No sale tanto, ¿verdad? Hay unos que sí salen tanto Esperanza Gómez Esperanza ¿Tiene un helicóptero? Ella se lo operó, güey, ¿no? ¿Cómo así? Para tenerlo así ¿Qué? Claro, ella se lo operó ¿Se lo mandó a agrandar? Entonces se mandó a cortar El capuchón Y se mandó a sacar más el clítoris Para que su clítoris Se vea así grandote No es normal Claro, más intimidante No, güey, güey Sí Uy, señor Jesucristo Alguien que me explique Qué son esos cuatro puntos Entonces Estas son glándulas Son glándulas Ah, son glándulas Glándulas Estas se llaman Que están al lado de la uretra Glándulas de skinny ¿Las qué las son? Glándulas de skinny ¿De skinny? Skinny Skinny Como delgado Como flaquito Como flaquito, sí Entonces estas ayudan A lubricar la uretra ¿Listo? También nosotros tenemos Próstata Entonces estas ayudan A que la próstata Haga lo suyo En el conducto vaginal ¿Listo? Imagina una próstata No sabía que hacían eso así Pero bueno, está bien Estas son Las glándulas de barteline O barteline ¿Listo? Estas ayudan A que la vagina Porque esto es vagina Esto es vulva Se lubrique Y puede entrar el pene Con facilidad O puede entrar un dedito Cualquier cosa Digamos ¿Qué? ¿Se puede decir Que por acá sale el squirt? Sí Ah, ok Todo lubricante natural Sale de aquí De acá Sí, por acá sale el squirt ¡A la verga! Y por acá Lubricamos Ajá ¡No! Dios es grande Dios es sabio Igual esos son Dime Te toca si las sientes Y son chiquiticas Eso quería saber Digamos son Son un huequito Sí, se ven un puntico Un puntico Un puntico Espichando hacia una glándula Después Pero si llegas Y te ves Vas a ver las zonas Así chiquiticas Chiquiticas Y ustedes también Cuando tengan la posibilidad De tener una vagina Al lado suyo Encuentren las glándulas ¿Pero de qué sirve encontrar las glándulas? Como por dato curioso solamente No, pues se vuelve un buen dato para romper el hielo Claro Permítame buscar tus glándulas ¿Sabías de tus glándulas de skinny? ¿Puede vamos a buscarte las glándulas? Yo creo que si uno tiene conocimiento de estos puntos Pues no sé Como que Uno hace combos Hace combos Claro, es más fácil Obvio Total, es más fácil Uf Entonces, penitencia para los dos ¿Qué? Penitencia para ti ¿De qué penitencia? Te faltó decir las glándulas Te faltó decir los labios No, pero Marí Que estaba muy cabrón haciendo No, le faltó Le faltó Penitencia ¿Cuál será la penitencia? Que cuentes a detalle Tu mejor experiencia sexual Cierras los ojos y la cuentas detalle a detalle Uf ¿Habrá que escoger? ¿Habrá que escoger? Claro, pero es que no sabría Es que, a ver Tengo muchos, tengo buenos polvos que recuerdo Y que utilizo como para masturbarme cada tanto A ver, yo diría Es que, sí, fue una vez que Lo que pasó fue que cambió mi energía Porque yo era un amante todo tierno Ok Todo dulce, así De acariciar tu piel Y mirarte a los ojos y bla ¿Tierno? Sí Todo re tierno, lindo Ahora era el micrófono Un amante así todo lindo Ok Y, hablando con un amigo gay Él me dijo Que lo que más le gustaba a él De encontrarse con un chico nuevo Y eso era el ravish Claro, el animal Total Es una energía animal Es una palabra en inglés Que es como de querer devorar al otro Ajá Cuando uno está así bestia Que le quiere desgarrar la piel Sí, qué rico Entonces él me dice eso Y yo pensé Sí, a veces me he sentido así Pero como que no lo dejo crecer Ni nada Si, pasara un momentico y ya Y estaba con una novia Y yo además estaba haciendo un personaje En una obra de teatro Que era un sátiro Los sátiros son seres súper sexuales Y ese sátiro tenía una respiración Que era así como Era una cosa así Y yo estaba haciendo el amor con ella Así todo tierno y tal Y empezó a manifestarse ese sátiro Wow Con la respiración Sí, me encanta Pero fue con la respiración Y fue con ese gruñido Y cuando yo le empecé ¿Hazla así? Era una cosa así Pero era re animal Aquí lo estaba haciendo mal Pues porque no está todo el resto del ambiente Y no, yo es que ni siquiera me acuerdo exactamente Qué cosas pasaron Pero sí fue un asunto de Como una violencia hacia ella Wow De si como de hacer más fuerza En un momento me la estaba chupando Y ya hizo cara como de que necesitaba respirar Y yo no la dejé respirar Sino que la tragante Y entonces eso Uno cree que eso está mal Pero no, está bien Eso está bien Muy bien Muy bien Sí, muy bien Pero uno no descubre esto Con una noviecita linda Que no, uno no descubre esto Es muy raro Entonces sí, fue una vez que Que cambió así toda la energía Que yo como que Quería hacerle daño Quería... Qué rico eso Y le metí una puñalada Y años después descubrí las cachetadas Que me la enseñó otra chica Uf, es brutal las cachetadas Las cachetadas son geniales Pero bien dadas Pero bien dadas Bien dadas Sí, claro, no puede ser tímida Sí, no, es una cachetada bien dada Bien puesta Sí La manita encocada Sí, con la manita encocadita Y no, marico Uno les da una cachetada Sin avisarles Sí, qué enputada la que se peca Pero más duro Quieren follárselo a uno Sí, qué rico Entonces sí, fue... Creo que fue esa Y además creo que estábamos follando En la cama de mi roommate Él no estaba Entonces Follamos por toda la casa Qué linda historia Sebas Tienes mucho que descubrir Por ese lado Es que uno tan tierno Es que yo no soy la persona homosexual Uno descubre su energía Mira, le está diciendo lo mismo Él descubrió Eso no se descubre con cualquiera No lo sé Esperemos Penitencia para Loli Penitencia para Loli ¿Qué le ponemos? Penitencia para Loli Es que con Loli me conozco mucho No, pues no sé, güey Pues tú la conoces Beso 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 No, con Sebastián Beso, con Sebastián Con Chaira, hágale Beso de tres Beso de tres No, no, yo soy una güeya Sebastián Conmigo no va a ser Ella te ama No, yo no voy a hacer eso Yo porque salí castigado Yo dije que era Bueno, entonces Que Sebastián esté quieto Y que lo haces por aquí No, pero porque contigo No, no, yo no voy a jugar a esto Sebastián Para ver si en verdad eres asexual o no Sí, 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 quédate ahí tranquilo Te quedas ahí tranquilo No, te vas a respirar Bueno, no me bañes Sebastián no se descansó No, bueno, me he bañado Para que persiga tu aroma real No, claro No, pero es que ella dijo Que ya es de los olores Y luego se vomita acá Yo quedo como un culo Sebastián debe de ponerte nervioso ¿Qué no, Shaira? A la cuenta de tres Loli, acércate Loli, acércate No voy a hacer Ahora Ah, claro Se entrega No, mierda Un besito Un besito Tú no tienes que besarla Te va a besar el cuellito Yo no voy a hacer eso, Shaira Madre que me puse rojo No Es tu programa Ustedes inventaron esto en las penitencias Ella no Nunca lo habíamos hecho hasta hoy La malpada Hoy es la primera penitencia Hoy es la primera penitencia Sí Pero tú aceptaste Porque yo soy la víctima No, hombre Porque yo soy la víctima Dale, se editas Pues porque tienes que dar el ejemplo En tu programa Si quieres te doy los besos yo ¿Será eso? Con cara Con cara de que está sufriendo Ah, me encanta De Mewtwo Gracias, Carlos Me encantó Perdón, medio Me entró una ñañera Muchísimas gracias por acompañarnos En este capítulo El Campodcast Las redes sociales Por favor Las redes sociales Me encantan los otakus Ay, le encantan los otakus Mira otaku Otaku no Otaku Te dije, mira otaku Tus redes sociales, primón A mí me encuentran En todas mis redes Como Rafa de dos patas Arroba Rafa de dos patas Así estoy Y la tercera ¿Qué tal? Me han dicho que estoy bien Sí, sí, sí Pues no Como el señor Que trajeron Pero Lolita Eso no es tan normal Bueno Ayer me suspendieron La cuenta De Instagram Pero Ahorita tengo una nueva Que aparece como Lolita Guión bajo Roller 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 De roller Es que yo soy Lolita rollera Entonces Pero es que yo Roller no son los que montan Patinetas Es que también Ella ha montado Ah, ok Ah, bueno Y no se los olvidé Y no se los olvidé Por lo rolla Entonces Ah, la verga Claro Todo está conectado Todo está combinado Múltiple significado Y no olvides que se nos con ustedes El señor Sebastián Rico En el hipster barato Y la señorita Shaira Saikose Que rico Beso Beso Que no, malparía Beso Bravo Chao Besito Chao 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 Gracias.